La negra La negra La negra Dice que ella no me quiere Pero yo si quiero a mi negrita A esa mantera rabiosa Yo le trajé a mi una trampa Resultó que era celosa Ay pero ya la tengo manzada Ay la negra Dice que ella no me quiere Pero yo si quiero a mi negrita Cuando se encuentra iracunda Me trata de vagabundo Y si le doy una tunda Se olvida que existe el mundo La negra Dice que ella no me quiere Pero yo si quiero a mi negrita Dice que ella no me quiere Dice que ella no me quiere Dice que ella no me quiere Dice que ella no me quiere